Hola a todos, hola Federico Tawada, gran amigo mío. Bueno, este vídeo es un tutorial para enseñarles cómo armar una batería portátil para ir a tocar a la calle, que la puedan llevar como cualquier guitarrista lleva su instrumento en una funda y lo arma y desarma en menos de 15 minutos. Yo lo llamé Happy Drummer, este set. En este caso es una Gretsch Renown Mapple con un hi-hat, un tambor y un par de senceros y un splash. Voy a necesitar un bombo, un tambor, en este caso yo estoy usando un Gretsch Ash que no necesita un stand para tambor, sino que usa un clan de Tom, este es un tambor de 10 pulgadas, una agarradera para Cencerro, marca Dixon, y otro adaptador para Cencerro para el bombo, marca Mainl. También pueden ver que tengo un pie de hi-hat, este es un DW5000 con dos patas, con tres patas puede ser más estable y más fácil para la calle, depende de ustedes, en realidad yo no tuve ningún problema. un pedal para el bombo, pueden ver cuál es la perspectiva cuando uno está sentado, el cencerro está al alcance, el jam block también, todo colgando desde el hi-hat, lo mismo el crash. Y bueno, ahora lo voy a desarmar porque me tengo que ir y les voy a mostrar más o menos cómo está armado y cómo meter esto en una valija. Esta es mi valija, es una valija normal, grande, pero normal, no es ningún modelo especial. Primero saqué los platillos, a desarmar primero el bombo. Primero saco el adaptador del cencerro y el adaptador, entonces, y el pedal de bombo. Si desde ahí no lo pueden ver, pero es como cualquier pedal de bombo y cualquier cencerro. Lo saco del camino. Ahora voy a sacar el bombo del camino y después les voy a mostrar qué sistema tuve para colgar el bombo. Ahora pueden ver que todo el set está basado en un fierro de hi-hat. Todo cuelga de ese fierro de hi-hat. El tambor, bueno, el sencerro cuelga del tambor, no necesariamente tiene que hacer esto, pero con este tipo de tambores, ahorran un montón de espacio y un montón de tiempo de seteo, porque al estar todo fijo, esto ya queda como a ustedes les gusta. No necesitan estar acomodándolo cada vez que tienen que armar la batería. Acá tienen Gretsch Ash. Es un tambor espectacular. Para mí, encontré mi sonido con este tambor. Realmente, yo lo recomiendo. A mí me encanta ese tambor que más uso. Pero si ustedes no tienen ahora para conseguirse un tambor que sea así, que es flotante, como le dicen en Argentina. Pueden usar un tambor normal con un pie de tambor normal. O pueden sacarle a un tom si tienen un floating system y agregárselo al tambor. Acá les muestro el fierro de hi-hat como está adaptado. Este sería la mitad superior del fierro de hi-hat. De acá, arriba de la memoria, si lo pueden ver, le adapté uno de estos brazos donde va agarrado el clam para el tambor. Y del otro lado, otro de estos brazos. Este es extensible. Es un poco extensible. Tampoco es mapex, aparentemente. Tampoco es que es muy... O sea, no piensen que por no tener uno que se alargue, no lo van a poder hacer. Lo pueden hacer con cualquiera de estos fierros. Y después, un fierro corto, un boom de crash. Para desarmarlo y ponerlo todo en la valija, saco esta parte. Y después, esto es opcional, pero si no tienen suficiente espacio, como hago yo, lo cierran así. Ahora solo me quedan las patas del hi-hat. Algo importante. ¿Cómo setear el hi-hat? El hi-hat va a tener mucho peso arriba. Entonces, la mejor manera de asegurarse de que el hi-hat esté estable, sobre todo en el piso de la calle, a veces, el piso no es estable. Primero me siento, pongo el fierro del hi-hat, pongo las patas apoyadas, y ya de manera de que cuando ponga el tambor no se vaya a caer. Y lo pruebo. Y mantengo acá que haga contacto con el piso. Listo. Una vez que hice así, ya tomo más o menos la forma del piso. Y ahí aprieto. Y después armo arriba. Fíjense. Bueno, esto tal vez para algunos es básico, pero para otros no. Que cuando coloquen el fierro de tambor. ¿Sí? El fierro del tambor se lo pongo de nuevo, porque es importante. Que quede alineado el peso del tambor con la pata. Ahora, el clam del tambor y la pata del hi-hat están alineadas. De esa manera, el peso va a ser soportado por el fierro más fácilmente y va a mantener la estabilidad. Bueno. La valija. Primero pongo el fierro del asiento. Después, el fierro de hi-hat. Fierro del asiento. Fierro del hi-hat. Ahora, el pedal de bombo. Les puedo garantizar que todos estos pedales están hechos para empacarlos. No tengan miedo. No se van a romper. Yo los vengo usando así ya hace más de un año y no pasa nada. Alfombra. Esta es una alfombra chiquitita. Es como la alfombra de entrada. Pero, es muy importante la alfombra para que no se mueva. Acá pongo el fierro con el cencerro. El jam block. Todo armado. De manera que cuando llego al lugar o a la calle, lo saco directamente y ya lo armo. Ya lo monto sobre la batería. El fierro de la segunda mitad del fierro de hi-hat. El alambre para el hi-hat va ahí. Entra perfecto. Este fierro del splash también. Fácilmente lo acomodo. ¿Qué más me falta? La alfombra. El asiento. Y la caja de CDs. Para vender CDs, chicos, vendan su propio CD. Cierro. Ah. Me faltó el tilter. Lo metemos por acá. Y el crash. El splash. Y el hi-hat acá en el bolsillo. Perdón, pero lo estoy haciendo con una sola mano. Bueno. Ahí está. Eso es todo. Lo agarro de la torre. De las torres. Una antes de donde está la pata. Si ven acá está la pata en esta torre. Bueno. Yo lo pongo en una anterior. Y lo mismo del otro lado. Y cruzado. ¿Sí? Una correa. Agarra de este del lado izquierdo. Y después del lado derecho. Y lo mismo con la otra correa. Y les va a mostrar cómo está hecha cada correa. Tienen que comprar en un shop de navegación, por ejemplo. Estos balleneros, creo que se llaman. También comprar este broche de plástico. Que es como los que tienen las mochilas. ¿Sí? Este tiene la particularidad que se abre. Y yo puedo correr la cinta. Y apretarla. Entonces la puedo acomodar a mi gusto. La cinta no fue cosida en ningún momento. Lo único que hice fue comprar varios metros de cinta. Y cortarlos. Y con esta pieza. No necesito coserlos. Solamente paso un extremo de un lado y del otro. Y después el ballenero. Si es que se llama así. Solamente está pasado. Pasado por la cinta. Es una cinta que es demasiado grande para el ballenero. Y sin embargo así. Uno lo dobla un poco. Y funciona muy bien. ¿Ok? Ahora uso una funda normal. Que llevo en la mano. Si se les ocurre alguna idea. Mejor por favor avísenme. Hasta ahora yo no he podido evitar el uso de esta funda para llevar el tambor. Antes metía el tambor adentro de la valija. Pero estaba todo muy apretado. Y se me rompió el parche de abajo. Llegamos al final del video. Ya tienen la bata preparada. Para llevársela. E ir a tocar. Les muestro como hacer. Agarran cada una de las cinchas. Pasan la mano por abajo. Levantan. Se lo cuelgan. Funda de tambor. Colgada. En uno de los brazos. Por favor. Primero pasen el bombo. Y después la funda de tambor. Yo así viajo en colectivo también. Pero es importante sacar. Primero el tambor. Y después el bombo. Para no quedarse trabado y enredado ahí en el medio. Y bueno. Así perfectamente pueden ir. En tren. En colectivo. En taxi. En auto. Como quieran. Para tocar. Pero además van a poder armar en 15 minutos. ¿Por qué armé yo este set? Porque yo amo la batería. Y no quiero que desaparezca. Ni que esté reemplazada por cajones. O por tachos de basura. Me parece que está buenísimo que haya gente que toque esas cosas. Pero a mí lo que me gusta tocar es la batería. No el cajón. Ni los tachos de basura. Y para todos los que les gusta tocar la batería. Bueno. Con esto van a ser más queridos por los guitarristas. Y los bajistas. Y los violinistas también. Porque ya no les va a tomar una hora armar. O no van a necesitar un camión propio para llevar su batería. Sino que van a poder tener un set que suena bárbaro. Y súper completo. Con 15 minutos. Y solamente en 15 minutos de armado y desarmado. Y con una valija. Y un bombo que van a llevar ustedes mismos. Les deseo lo mejor. Diviértanse mucho. Toquen mucho la batería. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!